Hola, soy Lorenzo de atareao.es y ha llegado el momento en el que te enseñe a buscar en BIM. ¿Has querido alguna vez realizar búsquedas a la velocidad del rayo en un texto? ¿En algún momento te has peleado ya sea con Microsoft Word o con LibreOffice para realizar búsquedas y estas búsquedas son completamente lentas y muy aburridas? Bueno, pues la solución la tienes en BIM. Y no solamente la tienes en BIM, en BIM, en NeoBIM y en todas sus variantes. Sino que además la tienes en cualquier terminal que te eches a la cara. Lo cual tiene una ventaja importante y es que siempre que estés trabajando en un servidor o estés haciendo lo que te dé la gana que estés haciendo y quieras buscar una palabra, un texto o lo que quieras buscar, lo tienes súper sencillo porque simplemente con utilizar algunas de las recomendaciones, algunos de los consejos, algunos de los recomendaciones que te digo que te voy a mostrar en este vídeo, pues lo vas a tener súper fácil. Así que nada, vamos directos al turrón. Te voy a enseñar cómo puedes realizar búsquedas en BIM de una manera espectacular. Y esto viene un poco a colación de lo que te mostré en el vídeo anterior, en el vídeo anterior de BIM, en el que te estuve contando cómo podías trabajar con la línea de comandos. Recuerda que en BIM tienes distintos modos de trabajo. Tienes el modo de trabajo normal, el modo de trabajo de edición, pero también tienes la línea de comandos. Luego ya veremos también otros modos de edición, otros modos como pueden ser el modo visual. Pero vamos ahora poco a poco. Y ese poco a poco significa directamente ir al modo de la línea de comandos. Y para ir a la línea de comandos, como recuerdas del vídeo anterior, simplemente es con dos puntos. Bueno, si estoy en la ventana que toca, dos puntos. Ya estoy en la línea de comandos. ¿Y cómo busco? Bueno, no hace falta dos puntos para ir a la línea de comandos cuando quieres hacer búsquedas, porque lo puedes hacer directamente con barra, con la barra inclinada. Y ahora, pues bueno, pues simplemente buscas Hidalgo. Y ahí lo tienes. Si te das cuenta, lo tienes perfectamente marcado. Tienes marcado dónde están. Y ahora con N vas saltando de una en una en cada una de las ocurrencias que aparecen de la palabra Hidalgo. Además, si te fijas, aquí abajo, justo donde yo estoy, a ver si me puedo quitar. Un segundito, aquí. Justo donde yo estoy, ves que aparecen 1 de 3. Si yo ahora pulso la N, va a la ocurrencia número 2. Y si pulso otra vez N, va a la ocurrencia número 3. Y me dice que estoy en la 3 de 3. ¿Vale? Si quisiera quitar el resaltado, simplemente tengo que ir a la línea de comandos, utilizando dos puntos, y escribir NO H. Y con esto, me quita todo el resaltado. Así de sencillo. Vamos a hacer otra búsqueda. Hemos dicho, por ejemplo, más. Por poner una. ¿Vale? Ya tenemos aquí marcadas todas. Como te he dicho, aquí abajo, ahora mismo estás viendo 1 de 15. Simplemente con pulsar la N, ves que nos hemos desplazado a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Pero, ¿y si quisiéramos ir hacia atrás? Pues, en verde con la N minúscula, con la N mayúscula. Es decir, mayúsculas N. Mayúsculas, mayúsculas, mayúsculas. Fantástico, ¿no? Vale. Ahora ya tenemos algo más. Pero, me voy a ir aquí al principio, al 0, y voy a hacerme aparecer de nuevo. Que a mí me gusta estar aquí presente. Aquí estoy. Vale. También tienes otra opción de buscar, que es utilizando las letras F, F mayúscula, T, y T mayúsculas. Y aquí lo que vamos a buscar no son tanto palabras como letras. Esto es lo que nos permite, por ejemplo, si queremos buscar la letra, digamos, E mayúscula, podemos hacer F, E. Y nos ha llevado a la primera ocurrencia. Si quisiéramos ir a la anterior, es con coma, y si queremos ir a la siguiente, con punto y coma. Aquí ya no me lleva ninguna más, porque no hay más. Coma, punto y coma. Así de sencillo. Coma. Nos vamos a ir aquí al principio, y ya lo tenemos. De la misma manera podemos ir con, o sea, hemos hecho con F hacia adelante. Si ahora hacemos F, E mayúscula, hemos ido aquí. Si ahora hacemos F, E mayúscula, F mayúscula, E mayúscula, lo que hace es find, pero hacia atrás. Es decir, con F minúscula, la letra que queramos va hacia adelante, y con F mayúscula, va hacia atrás. Prácticamente, esta simbología de F, o sea, de letra minúscula, para ir hacia adelante, y con letra mayúscula, ir hacia atrás, es algo que se repite en todo lo que es el lenguaje de BIM. Siempre que trabajes con BIM, tienes que tener ese recuerdo, que cuando utilizas letras minúsculas, vas hacia adelante, y cuando utilizas letras mayúsculas, vas hacia atrás. Así, por ejemplo, la otra opción sería pulsar T, E mayúscula. Si te das cuenta, no hemos ido a parar exactamente encima de la E, sino que hemos ido a parar justo antes de la E. Si te fijas aquí, mientras que con la F estamos sobre la E, con la T nos quedamos antes de la T. Por eso es T de tú, hacia A, E. Y de la misma manera, si pulsamos T, E, lo que nos hemos ido es hacia la E, pero justo antes de la E, no encima de la E. Son pequeños detalles, pero luego para hacer determinadas operaciones viene muy bien. Por ejemplo, fíjate, yo ahora me voy a mover a la N que hay ahí. A esta N no, a esta. Y ahora yo quisiera borrar desde la N hasta la B, inclusive, lo que haría sería D, F, B. Me ha borrado lo que había, es decir, hasta la, R. Y de la misma manera podríamos hacer que borrara justo hasta la B, pero no inclusive. Entonces sería D, T, B. Ha borrado todo hasta ese punto. De la misma manera podemos hacerlo al revés. Quiero decir que si hacemos D mayúscula, me he pasado, D mayúscula, eh, perdón, D, D mayúscula, D, borraríamos hasta la C que hay justo antes. Con D mayúscula lo que habíamos hecho ha sido borrar desde donde nos encontramos hasta el final. No sé si te has dado cuenta. Vale. También podemos hacer otra cosa. Y es que, por ejemplo, si quisiéramos borrar hasta la palabra tiempo, que está aquí, si te fijas, aquí está la palabra tiempo, podemos hacer D, barra, tiempo. Y lo que va a hacer es borrar todo lo que se encuentra hasta que llega a la palabra tiempo. Recuerda que con la letra U deshacemos. Bien. Ahora lo que hemos hecho ha sido, pues, simplemente realizar búsqueda. Ya has visto el potencial que tiene esto de las búsquedas. También tienes que tener en cuenta que puedes buscar, por ejemplo, eh, podríamos buscar R, A, O, T, A, O. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho ha sido una expresión regular donde hemos buscado las combinaciones que pueden ser ratas, rotas, ratos, rotos, rotos. Aunque solamente tenemos uno. Un poco desgracia. Vamos a hacer otra búsqueda. A, qué, A, O. ¿Ves? Ha encontrado aquellas y aquello. Todas las expresiones regulares recuerda que tiene un potencial brutal. Pero bueno, tiene el inconveniente que tienes que aprender todas las expresiones regulares. También otra cosa interesante que tienes que saber es que si buscas E, L, si te fijas está buscando única y exclusivamente mayúsculas. Si ponemos I, pues no, con I no hace lo que yo quería. Eso lo hace en los reemplazos. Volvamos a los reemplazos. Los reemplazos tienen una característica interesante. Tú puedes poner dos puntos, S, bueno, tanto por ciento, S. Tanto por ciento significa que va a hacerlo a lo largo de todo el documento. Y vamos a reemplazar todas las palabras, por ejemplo, E. Bueno, todas las palabras, E, L, por L, 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 barra, y además vamos a poner que sea I. Pues no sé los que he reemplazado. Vamos a ver, E, L. Ah, sí, sí. Dos puntos, tanto por ciento, S, barra, E, L, y barra, E, y vamos a poner tres, así, L. Ah, vale, vale, ya sé lo que ha pasado. Y vamos a poner I de ignore case y G de que lo haga en todo el documento. Si te fijas, no ha tenido en cuenta si la primera es en mayúsculas o la siguiente en minúsculas. Fíjate en este caso de aquí, que es L, 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 L. Si ahora yo quito esta y pongo G, pues hemos hecho el pan, ah, bueno, claro. No, pues esta la he intentado reemplazar, sí, sí. Aquí hay algo que, ah, bueno, en algún sitio tengo configurado el ignore case. Bueno, sería dejarlo como estaba. Vale, como has visto he utilizado tanto por ciento S, pero ¿y si no quisiera tanto por ciento S? Por ejemplo, aquí, aquí hay, aquí tenemos las líneas, esta es la línea 5, la línea 6, vale. Si solamente queremos reemplazar en la línea 5, 6 y 7, lo que tenemos que hacer es dos puntos, 5, 7, S. Si te das cuenta, ya solamente me ha marcado estas dos líneas, la 5 y la 7, y ahora vamos a poner que L lo reemplace por YY barra G. ¿Ves? En estas dos líneas, no en todo el documento, solo y en exclusiva en estas dos líneas, lo que ha hecho ha sido realizar ese reemplazo. Aparte de G, también tenemos otra opción, que es la letra C. La letra C es lo que nos dice, es que cada vez que vamos a hacer cualquier cambio nos pregunta, pero lo quieres hacer. Vale, y luego, lo que te estaba contando antes del tanto por ciento, S, por ejemplo, EL, EL, pero lo voy a poner todo en mayúscula, con lo cual solamente la encuentro al final. EL, y lo vamos a poner con YYY, y vamos a poner con GL. Y ahora vamos a buscar. Pues solamente me echo esta. A ver. Ah, vale, vale, con Y, con Y, diferencia entre mayúsculas y minúsculas, eso es, con Y, ahora no nos lo va a reemplazar, vale, vale, dos puntos, tanto por ciento, S, E, L, barra, YYY, y. Ignore CAS, eh. Ahora sí. Y si pongo GL, GL lo que hace es diferenciar entre mayúsculas y minúsculas. ¿O eso es lo que debería hacer? Bueno, pues por lo visto no lo tengo bien configurado. Por supuesto, igual como te he contado anteriormente, esto también te permite o te admite el tema de las expresiones regulares. Quiere decir que si aquí ponemos tanto por ciento, S, que reemplace, por ejemplo, las que empiezan, por ejemplo, a ver. Vamos a reemplazar las que sean cuán, pero D y T, o, barra, y las vamos a reemplazar por Y, 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 G. Lo que va a reemplazar es cuándo y cuánto por Y, 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 Y. Si te das cuenta, a ver si vemos aquí, que ahora no lo encuentro, cuándo. Bueno, en este caso era cuándo y cuánto. Vamos a ver si hay cuánto. Ah, sí, hay cuánto. Repetimos, tanto por ciento, S, barra, cuánto, o sea, cuándo y cuánto, o, barra, Y, 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 barra, G. Si te das cuenta, aún aparecían 18 sustituciones, ¿eh? Así que, fíjate qué interesante. Esto, yo te he puesto aquí dos tonterías de expresiones regulares, pero las posibilidades de expresiones regulares son brutales. Por ejemplo, pongamos aquí que tienes 1 a No, lo voy a hacer de otra manera. Voy a poner aquí un número. 1 2 y 3 Y ahora lo que vamos a hacer es una expresión regular, que sea dos puntos, tanto por ciento, S, que nos busque que empiece por un número y lo que vamos a hacer es reemplazar print Pues no lo he hecho bien. Dos puntos, tanto por ciento, S. Vale. Que empiece, pero le vamos a poner No sé si lo admite así, ahora lo veremos. No sé si aquí hay que escaparlo, que yo creo que sí. Ahora sí. Había que escapar, se me ha colado esto. Había que escapar los paréntesis correspondientes al englobado este. Pero si te das cuenta, ¿qué es lo que hemos hecho? Fíjate qué potencia, ¿eh? Porque tienes aquí 1, 2, 3. Imagínate que tuvieras 150.000. Claro, esto sería ir uno a uno añadiendo print, tal, tal, tal. Aquí, en lugar de eso, simplemente lo que hemos hecho ha sido Fíjate, meter esta expresión regular donde le decimos que lo que hay entre paréntesis lo utilice después con este espacio 1 y que ponga print esto, ¿no? Por ejemplo, podríamos hacer algo más complejo todavía que fuera esto igual a 25 igual a 26 igual a 27 27 Y ahora hemos dicho que esto lo que vamos a hacer es fíjate ya cómo lo hace Simplemente la primera parte que la ha cogido lo convierte a lo que nosotros queremos y queda esto O sea, ya ves que el potencial que tiene toda la parte de expresiones regulares en combinación con todas las posibilidades que te ofrece DIMM Aquí tienes para convertir cualquier tipo de archivo de una manera súper rápida y súper potente Y nada más Esto es lo que te quería contar en este vídeo de hoy Espero que lo hayas disfrutado muchísimo y sobre todo que le saques muchísimo partido tanto a todas las posibilidades que ofrece DIMM como todas las opciones que tienes con las expresiones regulares Así que nos vemos en un siguiente vídeo sobre DIMM o lo que tú quieras Hasta luego